Voy cabalgando en mi llano, dulce amor mío por los terrenos gravíos Llevo un amor en mi alma profundamente y mi potro lleva grío Miro la imagen de ella que se me viene sobre el agua de los ríos Y se pierde lentamente, muy lentamente por los caudales crecíos Le robo el canto un canario y las plumas a un pionío para escribirle un pasaje, un poema y un corrío Y con una colocora este mensaje le envío, linda mujer si me quieres diga tu amor que sea mío ¡Gracias! Cuando no estoy junto a ti, mujer querida con el corazón te ansío Encuentro a mi alma en penas, muy sola y triste y en nuestro amor un vacío Pero si me das tu amor, con todo cariño mil veces te doy el mío Y en un mundo de caricias y muchos besos creen nuestros amoríos Me han dicho de que me quieres vivir en tu amor confío Si tú me miras de frente, cielo de amor te sonrío Arrúchame con tu brazo, mi vida, que tengo frío Bésame con esos labios tan tiernos como el rocío